Bueno, vamos a empezar con la biblioteca Voley. Vamos a que Voley es una biblioteca HTTP que facilita y agiliza el acceso a Internet a aplicaciones nativas en Android. Permite administrar respuestas de un servidor web con formato string, JSON e imágenes. La manera de incorporar Voley, que es una biblioteca creada por Google, no se incorpora automáticamente cuando hacemos un proyecto, sino que vamos a tener que agregar en el archivo build.grade esta dependencia. Implementation, y ahí vamos a indicar la ubicación donde está esta librería para que le incorpore el proyecto. Debemos agregar los permisos de Internet. Vamos a trabajar con este pequeño ejemplo en el cual yo he guardado un servidor Internet, una tabla llamada Artículos, con código de descripción precio, y un pequeño programa hecho en PHP, en el cual nos devuelve todas las filas de la tabla código de descripción precio, pero en formato JSON. Podemos probar, yo voy a copiar, y lo probamos acá. Yo tengo esta tabla, acá estoy en mi servidor en Internet, y mostrando la tabla Artículos, que tiene código de descripción precio. Si yo hago el pedido de la página, fíjense, hago el pedido, lo que me va a devolver, este programita en PHP, este listar.php, va a seleccionar el código de descripción precio, y mediante JSON encode, lo va a codificar en formato JSON, un arreglo de objetos. Entonces, vamos a ver cómo recuperamos esto desde nuestra aplicación, y pasemos a trabajar. Vamos a crear proyecto 053, Empty Activity, y vamos a ir haciendo, de a poco dijimos, todo lo que necesitamos. O sea, tenemos que hacer una aplicación, básicamente, dijimos, que tenga esta interfaz. Un botón que yo voy a recuperar, y me recupere todas las filas de la tabla, artículos que están en un servidor de Internet. Entonces, vamos en orden. Primero recordemos, en la Android Manifest, vamos a tener que modificarlo, y agregarle el permiso, User Permission de Internet. Segundo, y nuevo, que no conocemos hasta ahora, vamos a abrir el archivo, build great, a nivel de módulo, y vamos a agregar, acá en las dependencias, la biblioteca Volley. La biblioteca Volley, hemos dicho que para agregarla, tenemos que exponer, esto. Traemos, pegamos, y actualmente estamos en la versión 1.2, cuando, fíjense, cuando agregamos esta dependencia, tenemos que sincronizar, para que se encargue, great, esta aplicación, great, de descargar, toda esta biblioteca, para que tengamos acceso. Bueno, ya hicimos esto, modificamos el Android Manifest, la interfaz visual, va a ser muy elemental, vamos a agregar, un botón de, recuperar, enlazamos, recuperar, y vamos a disponer, un TechView, lo vamos a enlazar, vamos a hacer, vamos a hacer que, ocupe todo el ancho, vamos a cambiarle, para que se vea mejor, el tamaño de fuente, bueno, y vamos ahora sí, al, cómo trabajar con esta biblioteca, Apobelay, vamos a recuperar, vamos a ir poniendo, el onclick, recuperar, y vamos al, main activity, donde, ya, voy a ir escribiendo, recuperar, importamos a clase view, y empezamos, ahora, lo primero que voy a hacer, bueno, vamos a disponer, donde vamos a mostrar los datos, le dijimos, este, TechView, que vamos a llamar, TV1, para seguir, más o menos, con la mecánica, que venimos trabajando, obtenemos la referencia, el, TV1, de TechView1, y ahora sí, empecemos con la, biblioteca, bole, para poder trabajar, con esta biblioteca, tenemos que, crear un objeto, de la clase, RequestQ, vamos a definir, de forma global, un objeto llamado, RequestQ, FQ, le voy a llamar, de la clase, RequestQ, para que haya funcionado, con ese, la dependencia, que creamos, es indispensable, como creamos, el objeto, RequestQ, mediante, la clase, volei, llamando, al, NewRequestQ, y pasándole, contexto, de este activity, que es el, this, para que puede llamar, a los métodos, de esta clase, o que implementa, esta clase, bueno, eso, ya tenemos, la, digamos, el objeto, de clase, RequestView, y ahora, si vamos a ir, al recuperar, primero, voy a hacer, el TQ1, si ya hay, peticiones anteriores, borrar, leían un dato, previo, y, yo voy a necesitar, el, cuál va a ser, la dirección, que voy a pedir, que es justamente, la que yo, les había dicho, y habíamos probado, esta, es la URL, que vamos a acceder, del servidor, tengamos que, ya probado, acá está, si yo dispongo, esta, me devuelve, este, archivo, JSON, un arreglo, de objetos, por eso están las llaves, y los corchetes, al principio, al final, entonces, esta va a ser, la dirección, que vamos a hacer, la petición, define una variable, tipo, este, en URL, y, voy a pegar, esa es la dirección, que vamos a hacer, la petición, para hacer peticiones, para que nos devuelvan, un arreglo, de archivos, del archivo JSON, hay una clase, dentro del vole, llamada, jjson, array request, jjson, jjson, array request, que lo voy a llamar, requerimiento, con esto vamos a hacer, un requerimiento, al servidor, entonces, yo creo un objeto, lo que lo hace, jj, array request, y tengo que pasarle, cinco parámetros, si mal no recuerdo, voy a hacer una petición, de tipo, get, entonces, yo le pongo, request, punto, method, punto, get, ese es el primer parámetro, porque después, hay de tipo post, cuando vamos a enviar datos, a un servidor, lo veremos más adelante, pero ahora vamos a, peticionar, la URL, a quien le vamos a pedir, datos que se le vayan a enviar, no vamos a enviar ningún dato, después veremos, cuando yo que envía datos, acá en este tercer parámetro, indicamos datos a enviar, y seguidamente, tengo que implementar, un objeto, una clase anónima, que implementa la interfaz, la interfaz, listener, del objeto respond, new, new, response, new, response, listener, y ahí lo tenemos, y otro más, vamos a poner coma, y el quinto parámetro, new, response, si hay errores, error, listener, donde me falta, el punto y coma, y acá vemos, los, los cinco parámetros, gets, url, null, porque no vamos a enviar datos, nada al servidor, y estos dos, objetos, que implementan, las interfaces, listener, si uno entra acá, va a ver la interfaz, listener, lo mismo acá, error, listener, acá si hay un error, en la petición, se descubrirá por acá, o acá cuando, si todo ocurre correctamente, acá vamos a trabajar, con los datos devueltos, algo importante, que no tenemos que olvidar, después llamar, de este objeto, que hemos creado, el request queue, request queue, llamar al método at, para el requerimiento, dejarlo firme, bueno, como vamos a trabajar acá, en el, on response, cuando nos devuelva datos, acá podemos, disponer un for, menor, a, respond.length, me va a volver, la cantidad de objetos, que tiene, el, arreglo json, y, vamos, dentro de este for, a recorrer, e ir mostrando, en el, take view, take view, vamos a, primero, vamos a crear objetos, json, json object, y, lo creamos, new, json object, y, le pasamos, response, punto, get, de la posición, justamente la variable, for, punto, toString, acá nos va a dar un error, porque, este método, genera excepciones, obligatorias, de capturar, entonces, la generamos, el try catch, de tipo, json exception, fíjense que ahí, ya desapareció, y yo ya, ahora, con este, objeto de clase, json object, puedo ir, en el, take view 1, a pen, vamos a ir, añadiendo, que cosa, un texto que diga, código, y el código, lo sacamos, de objeto, punto, getString, y el nombre, de la columna, de la tabla, o del select, que en este caso, es, el código, este valor, de donde surge, dijimos, que es de acá, fíjense, que es código, descripción, y precio, código, vamos a hacer un salto de línea, descripción, y precio, y precio, bueno, acá, Ahora podemos hacer un salto al TECV1, una separación de líneas y probar hasta acá. Vamos a debutarlo. Vamos a arrancar y vamos a ver que cuando presiono recuperar, me está devolviendo los datos almacenados en el servidor. Son los datos que estamos viendo acá. Código1, descripción, peras y así sencillamente. Como vemos acá no hace scroll el TECV2. Si queremos que el TECV2 tenga scroll, tenemos que hacer algo así. TECV1. Llamo el setModemMethod y creo un objeto de clase ScrollingModemMethod. Con esta configuración del TECV2, que no lo vimos en ningún momento, lo que nos va a permitir es hacer un scroll de los datos. Y esta es la forma que tenemos de recuperar datos. Tengo en cuenta que siempre tenemos que utilizar HTTPS. Si yo trato de recuperarlo con el protocolo sin seguridad, debería dar un error. Es más, lo podemos poner acá y mostrar el error. el error toads.mectec. El error.expensage. y veamos qué pasa si tratamos de accederlo con protocolo HTTP sin seguridad. En las últimas versiones vemos ahí que no funciona. Tenemos en cuenta de si quisiéramos acceder a sitios que no tienen seguridad, hay una posibilidad agregándole esta directiva en el archivo Android Manifest. Yo agrego acá en Application, estos por ese caso tienen un servidor que no es con protocolo HTTPS, agregamos eso y debería funcionar inclusive con HTTP. Pero tengan en cuenta que por defecto ya en las versiones actuales de Android, ahí ya tenemos la recuperación correctamente. Bueno, con esto hasta acá hemos visto cómo con la biblioteca Voley podemos recuperar de un servidor, de cualquier servidor, siempre conozcamos el archivo JSON que nos devuelve el formato y mostrarlo dentro de una aplicación Android. Ya veremos luego cómo podemos enviarle datos al servidor para hacer inserciones de filas en tablas, consultas, modificaciones. Gracias. Gracias. Gracias.